¡Ah! También me encanta el béisbol. Por cierto, qué bueno era pichando Fernando Valenzuela. A Fernando le gustaba lanzar la bola recta. También le gustaba la bola curva. Pero la que más le gustaba era la bola... ¡La bola! ¡La bola de tirabuzón! ¡No! ¡La bola de güeyes que le aplaudían en la tribuna! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Ah! ¡Ja, ja!